En postemporada, aquí sale Machucón por la zona del campo corto, toma de frente Freddy Galvis, tiro a la primera y está cayendo el out del 6 al 3, apuntamos el primero, le ponemos carrera producida a Balbino, fue mayor, ya son 6 en la postemporada porque anota Juan Pérez, esto ya se coloca 4 carreras por 0, batazó complicado en tanto para la defensiva de Tecos respecto a buscar una posible jugada de doble play, obviamente siendo el hombre...